Si eres fotogénica, me te invito a mi pasar el ay, 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 gata pa' mi dosa. Si eres fotogénica, me te invito a mi pasar el ay, 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 gata pa' mi dosa. Envito a mi pasarela, damisela, velate la buena espera, bajo la luna llena, a la orilla de la playa, sin ropa, sin toalla, modelado una capela, te quiero, y espero que lo que quiero se me entero, tengo el verro callejero, al gimna, el tidero, lo que esperas, dale más bambina, te quiero, y te caigan. Doy lo que quieras pa' la noche entera que te de, Mami dime que tú quieres y yo te doy lo que quieras toda la noche entera que te dé Dime que tú quieres y yo te doy lo que quieras toda la noche entera que te dé En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día y tú solita, ¿quién lo diría? En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día y aquí solo, mira que ironía En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día y tú solita, ¿quién lo diría? Tengo mi cama vacía y así pasa noche y día, esperando que seas mía Si eres fotogénica, me te invito a mi pasar el ay, ay, ay Gata con mi cosa, si lo tuyo es modelar, me te invito a mi pasar el ay, ay, ay Gata con mi Voy a hacerte sentir, mi aventura te haré yo vivir Tus fantasías me verás cumplir, si conmigo tú te atreves de mí Si tú quieres y yo te doy lo que quieras toda la noche entera que te dé Mami dime que tú quieres y yo te doy lo que quieras toda la noche entera que te dé En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día y tú solita, ¿quién lo diría? En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día y tú solita, ¿quién lo diría? En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día y tú solita, ¿quién lo diría? Tengo mi cama vacía y así pasa noche y día, esperando que seas mía Si eres fotogénica, te invito a mi pasar el ay, 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 ay Gata con mi cosa, si lo tuyo es modelar, te invito a mi pasar el ay, 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 gata con mi cosa La discoteca, dos, ay, 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 gata con mi cosa, pa' que te lo asfile, charlatán, ay, 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 gata con mi cosa Marioso, Elliot, Flow, Blue, Jack ? comm.. exclamado ? ?